La semana pasada circularon dos noticias relacionadas con informaciones que circularon en redes sociales. Nuestros compañeros de Zona Cero titularon la pornovenganza, el delito que da cárcel e impone multas millonarias. Ahí está el caso de la señora que al parecer tuvo algo con un agente de tránsito, se puso el uniforme del agente, la fotografía se regó como pólvora en redes sociales, ahí hubo un problema familiar. Y está también el caso de la modelo Valdiri que tenía alguna relación sentimental con un exjugador del Junior. La fotografía de ella también en una situación bastante comprometedora, íntima, también se fue a redes sociales. Mauricio Rodríguez es un abogado especializado en este tipo de información que se publica en redes sociales. Doctor Mauricio, ¿hay cárcel? ¿Cómo se puede investigar y cómo se puede sancionar una situación de esta, sobre todo cuando es hecha de mala fe? Muchas gracias Jorge. Sí, por supuesto. La verdad es que hoy en día el Código Penal Colombiano prevé sanciones de tipo penal para aquellas personas que pongan en movimiento dentro de las redes sociales y a través de los distintos medios que circulan en el Internet ciertos datos, ciertas fotos en un contexto que sí es penalizado efectivamente con la ley y que puede llevar a la cárcel a las personas que lo hagan. Ahora, ¿dónde está el límite entre la privacidad y lo público? Hay que partir de la base de que la relación íntima es una relación íntima y como es íntima, el Estado no puede intrometerse ahí ni ninguna persona distinta a un ser humano puede entrar ahí. Hay que tener claro de que hay relaciones que hacen parte de la intimidad y por lo tanto se dan en medio de una relación de pareja, como haces alusión hace un rato a las circunstancias que tuvieron movimiento la semana pasada en las redes sociales. En ese ámbito de la relación de pareja, evidentemente pueden circular fotografías, videos, puede remitirse información entre la pareja y esa información está efectivamente protegida. Siempre y cuando, lógicamente, se trate del tránsito de información que sea consentido. Aquí lo clave, Jorge, es que haya consentimiento. Ninguna persona distinta a la pareja o a la persona que pone en circulación esa fotografía o que la muestra puede divulgarla, puede pasarla a tercero sin contar con el consentimiento de la persona que es dueña de esa imagen o que es dueña de ese video o que es dueña de ese escrito. ¿Qué penas pueden caerle a una persona que haga circular una fotografía íntima en redes sociales? Bueno, en primer lugar hay que partir de la base de que depende si quien coloca a circular efectivamente esa imagen o ese dato hace parte de la comunicación con la persona que emite. Lo cierto es que el Código Penal prevé tres conductas o tres delitos. El primero se llama injuria por vía de hecho, es decir, cuando yo recibo una fotografía, por ejemplo, de alguien que consiente en enviármela y yo la circulo sin su consentimiento. En ese caso, si a mí me la remitieron y yo la circulo, puedo incurrir en el delito de injuria por vía de hecho. Distinto sucede si a mí esa persona me manda la fotografía, yo la tengo en una base de datos, la tengo en mi archivo y un tercero accede a mi archivo o accede a la vía de datos y circula, por ejemplo, la fotografía. Esta persona si lo hace incurriría en un delito que es mucho más grave, que se llama la violación al dato personal. Y el cuantum de la pena arranca con cuatro años de prisión quien lo haga. Y hay una tercera conducta que también está sancionada en el Código Penal y es cuando, por ejemplo, hay una pareja que está teniendo alguna relación íntima y lo espía, lo sigue y desde otro domicilio lo graba sin su consentimiento. Aquí hay otro delito que efectivamente se llama la violación de domicilio. Oiga, como esto de las redes sociales es algo nuevo, ¿ya se conocen condenas por situaciones como estas? La verdad, que se conozcan condenas no tenemos noticias. ¿Por qué? Porque en gran parte el primer antecedente normativo que creó los delitos informáticos datan del año 2009. Sin embargo, hace muchos años y tal vez todos lo recuerdan, hubo un famoso caso de una actriz de televisión que tuvo una relación íntima y ese video que fue grabado entre ellos fue divulgado a través de los medios de comunicación y efectivamente hubo una sanción penal que al final terminó arreglándose por la vía de la conciliación. En ese caso hubo pronunciamiento de los juzgados donde precisamente la conducta que se juzgó fue la injuria por vía de hecho. Muy bien. Doctor Mauricio, muchas gracias por su ilustración. Mucho cuidado, mucho cuidado con lo que usted pone a circular en redes sociales. Seguimos con otros hechos del día aquí en el Telecentro de CB Noticias.